Hola, soy Wendy Moreno. Hoy nos vamos al norte del estado de Puebla. Vamos a conocer Zacatlán de las Manzanas y Tetela de Ocampo, a cuatro horas y media de la ciudad. El clima es húmedo, un poco frío, delicioso. La vista es hermosa. ¿Sabías que hay 25 municipios con el nombre de Zacatlán? Y nosotros en Puebla tenemos Zacatlán de las Manzanas. Se está llevando a cabo la Expo Buen Fin de Productos del Campo. Venimos a apoyar a que conozcas los productos que se producen en Puebla y obviamente a tomarnos fotos con el pan de queso en las letras de Zacatlán. Conocer a los productores, probar los productos, venir al reloj. Hay un museo dedicado a su historia. Y comer delicioso. Rumbo a Tetela de Ocampo, que está a hora y media de Zacatlán de las Manzanas. Hay lugares donde se dedican al cultivo de jitomate y fresas. Pasamos por Chinahuapan. Aquí se celebra la Feria de la Esfera y el Árbol. Aquí en Aquizla se dedican a la siembra del jitomate. Por fin llegamos a la tres veces heroica Tetela de Ocampo. Se llama así por tres fechas históricas que se desarrollaron aquí en Tetela de Ocampo. Esta es su presidencia en donde se lleva a cabo la Expo Buen Fin de Productos del Campo. Esta es su iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, que el 15 de agosto le celebra a Santa María de la Asunción, con danzas de la región como tejoneros y negritos. Camina por sus calles, conoce su historia, disfruta su clima, tómate muchas fotos y ven a Tetela de Ocampo. Y en el mercado pregunta por Conchita. ¡Ahí vas a comer delicioso! ¡Qué chula es, pueblo! ¡Más conversaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!